Gracias, señora presidenta. Muy breve, porque creo que quería responderle más al señor Sauquillo que al secretario del Estado. Es que tengo a Sauquillo al lado y ya se me pierden por alusiones, pero al final no voy a poder hacerlo. Le agradezco al secretario del Estado, por supuesto, la respuesta, de nuevo el tono. Es verdad que hay cosas que ha respondido, pero en la mayoría de las cosas o no estamos de acuerdo o no sé si es que hablamos un idioma diferente, porque me parece el contenido, y no usted, valgan mis respetos hacia usted, me parece el contenido un poco cínico con respecto a lo que estamos comentando. Yo creo que el panorama es evidente. Todas las fuerzas parlamentarias mayoritariamente le estamos diciendo que este plan no funciona. Nosotros, si pudiéramos, le haríamos una enmienda a la totalidad. No creo que podamos, pero creo que tenemos la oportunidad de todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular, hacer unas resoluciones de forma conjunta y colaborativa para frenar lo que se pueda frenar este plan, porque no responde absolutamente a nada de lo que estamos solicitando. Y esto parte de la base, simplemente, de que el Partido Popular y el Partido de Gobierno, que al final es el último responsable de esta materia, desde luego no tiene ninguna voluntad política de que la cooperación para el desarrollo sea una política de Estado. Se la ha cargado desde el 2008, se ha venido destruyendo paulatinamente desde el 2008 y la época de Zapatero, pero la ha consolidado el Partido Popular con muchas diferencias, señor diputado, con mucha diferencia. Solamente dos aclaraciones también. Cuando hablan del sector privado, lo que hay son recomendaciones al sector privado para que respeten los derechos humanos allí donde operan, pero no está pasando eso. Se están violando los derechos humanos y la recomendación no vale. No vale y no hay ningún tipo de movimiento por parte del Gobierno y de las autoridades competentes entre las que considero que está usted para frenar esto. Y si no, le pongo un ejemplo y mire lo que hace Florentino Pérez con ACS en Guatemala. Estas cosas están pasando. Las denuncias de los defensores de derechos humanos y de las defensoras de derechos humanos están constantemente sobre la mesa y creo que un plan director debería ir un poco más a la raíz de los problemas en cuanto al sector privado. Obviamente, la responsabilidad social corporativa, siempre y cuando se dé, pues bienvenida sea. Y en cuanto a las migraciones, sinceramente, creo que hablamos otro idioma. Creo que la visión que el quinto plan director le da a las políticas migratorias tiene que ver con unas políticas de negocio, económicas, desde seguridad, que cada vez que el Gobierno o por parte de las instituciones del Gobierno se nombra la seguridad y las migraciones en la misma frase, pues da un poquito de miedo porque, insisto, ya hemos vivido episodios en los que las políticas y las partidas presupuestarias para los derechos humanos relacionadas con las migraciones se han aplicado al control de fronteras. Y esto no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de derechos humanos, que lo denuncian sistemáticamente en todos sus documentos. Y nada más, redondear con que, desde luego, insisto, ver la pelea entre dos formaciones políticas a mí me parece estupendo, pero, desde luego, si no hay un acuerdo para desbloquear unos presupuestos generales del Estado, no apoyarlos y poner partidas presupuestarias, todo esto se convierte en papel mojado. Le agradezco que nos haya escuchado. Nos hubiese gustado mucho más que, efectivamente, para hacer esto un proceso participativo y no solamente anecdótico, hubiésemos trabajado. No he visto ningún tipo de respuesta a nuestra PNL, pero, desde luego, si la tiene, le agradecería que nos la hagan llegar, porque estaremos encantados de leer su respuesta. Muchas gracias.